3 razones para jugar Howard Legacy Todos conocemos al emblemático mago de cicatriz en la frente, sabemos quién es el que no debe de ser nombrado, y por supuesto conocemos la emblemática escuela de maquia y hechicería de Hogwarts. Por eso para nosotros es un honor hablar de esta increíble entrega. Hoy te presentamos 3 razones para jugar a Howard Legacy. 1. La historia Si bien acabamos de hablarte sobre el más poderoso mago de todos los tiempos, Harry Potter y su enemigo, Lord Voldemort, también debemos aclarar que ninguno de ellos aparecerá en el juego, pues éste se sitúa mucho antes de la historia del mundo mágico, a finales del siglo XIX, por lo que no podrás conocer a ninguno de los protagonistas principales de la saga. Sin embargo, eso no le quita mérito a la historia, ya que ésta se presenta en una época completamente inexplorada durante un gran periodo de paz, sin la orden de mortífagos de Voldemort, periodo en el que no se necesitaba ningún elegido. Podrás conocer todos los secretos que tiene el castillo, de igual manera, no creas que todo es color rosa, ya que tendrás que hacer frente a feroces enemigos y evitar que este periodo se vea inundado por una revolución de feroces duendes y magos malignos. 2. Tú en Hogwarts Como la mayoría de videojuegos de rol, aquí también podrás crear a tu personaje a tu gusto. Podrás escoger tu casa favorita, como ya lo dijimos antes, aquí no hay Snape o Dumbledore que te protejan, tampoco hay un Harry que salve el mundo, el héroe del castillo tendrás que ser tú. Deberás instruirte en las mejores clases de la escuela. ¿Qué tipo de magia prefieres? Podrás ser pociones, herbolaria, defensa contra las artes oscuras, ¿o por qué no todas las anteriores? En Hogwarts Legacy tendrás total libertad sobre tu mundo para explorar, aprender y personalizar a tu personaje a tu gusto y estilo de juego. Serás tú quien navegue por las mazmorras y enfrente a dragones, mundo hipógrifos y aprenda tal vez hechizos prohibidos. ¿Quién dijo que deberías ser un héroe inocente? Puedes aprender los maleficios imperdonables, tomar un camino diferente al del típico protagonista bondadoso o seguir un camino de principios y rectitud a sí mismo y por primera vez podrás explorar por completo todas las zonas icónicas del castillo. No queremos repetirte que tal vez no haya nadie conocido por ahí, pero las locaciones siguen estando presentes y podrás conocerlas durante su mejor época, mucho antes de que llegara aquel que no debe ser nombrado o profanar el castillo con sangre inocente. Número 3. El mundo. Si hay algo por lo que Harry Potter y su historia logró encantar al mundo entero, es por eso mismo, su propio mundo mágico. En Hogwarts Legacy podrás conocer todo ese mundo, repleto de centauros, trolls de la montaña, arañas gigantes, fantasmas amigables, fantasmas no tan amigables y básicamente todo aquello que siempre quisiste conocer de Harry Potter. Habrá juegos y actividades dentro y fuera de Hogwarts que pondrán a prueba no solo tu destreza mágica, sino también tu intelecto. Habrá referencias al lore de la saga y podrás lograr hazañas que dejarán en ridicula al mismísimo Harry Potter. ¿Y tú? ¿Estás listo para jugar? Déjanos saberlo en la caja de comentarios. ¡Hasta la próxima!